¿Qué harías si te dijera que puedes conseguir el objeto que quieras en el juego? Y solo debes de tener una estatua de estas y un buen de tiempo y paciencia ¡Ay! Veremos cómo hacer este pequeño bug en Terraria Para que puedas conseguir tu Zenith tan preciada Y puedas pasarte el juego por fin de una manera ridículamente fácil Y así es, este truco funciona desde el inicio de tu juego Así que, quédate a ver Cómo conseguir cualquier ítem en Terraria Primero, para comenzar este video debo dejar en claro que yo no descubrí este glitch Todo este trabajo es de un chico llamado Irri Que tiene una guía de cómo funciona cada cosa en detalle de este glitch Que yo iba a explicar, pero un video de 40 minutos de esto No iba a quedar tan bueno Así que estoy basando mi video en el resumen que hizo este chico Que es de habla inglesa Entonces, créditos correspondientes a cada uno La verdad, lo único que estoy haciendo en este video para ustedes Es traducirlo al español Así que, una vez dicho esto Vamos a comenzar con el glitch Primero, para este truco Lo único vital y que es en lo que se va a basar este glitch Es en la estatua de la esfinge Esta cosa se consigue en el subsuelo del desierto Y fuera de eso No necesitamos algo más que sea vital O bueno, si tu mundo es muy muy nuevo También vas a necesitar 4 de plomo Pero no necesitamos nada del otro mundo Ahora, para iniciar este truco Necesitamos estar en un servidor No importa si estás tú solo En este caso, yo voy a estar en un servidor Que acabo de crear Y entramos al juego Creamos un agujero de 3 de profundidad Y 8 de largo En una superficie preferiblemente plana Para construir todo este desmadre Te recomiendo estar activando la regla Desde el menú Y vamos a poner pared De lo que sea De fondo Para poder colocar bloques A nuestro gusto Luego En donde inicia nuestro hoyo Contamos 3 bloques de largo Y 4 de alto Colocamos un bloque de madera Y a partir de ese bloque Hacemos como si fuéramos a hacer Un rectángulo De 3 de altura Y 4 de ancho Solo quitamos la parte de abajo Colocamos un bloque de tierra Del lado izquierdo Y agregamos 2 bloques más de madera Hacia abajo Ponemos la estatua del gato Abajo del todo A la derecha Debe de sobrar un bloquecito Para tocar la pared Enseguida Un bloque de arena Arriba del gato Y en ese espacio Que se hizo Entre el bloque de arena Y el bloque de madera A la izquierda Colocamos Una trampilla Que su crafteo Está apareciendo En la pantalla Ponemos 2 bloques de arena Arriba de la trampilla Rompemos Esta estatua del gato Y la colocamos Arriba de estos 2 bloques de arena Y ya Por último paso Para saber si te salió Este glitch Pones Una antorchita En diagonal Del último bloque De madera Y si te salió Este truco No deberías De tener la estatua Del gato En tu inventario Debería De simplemente Haber desaparecido Para activar este truco Solo debes De colocar Un bloque de piedra Al lado del bloque De tierra De tu estructura Y cuando haces esto A veces te vuelve A soltar la estatua Del gato O no La verdad Todas las veces Que lo hice No encontré un patrón Pero ya Después de eso Quitamos Todos los bloques Que están por debajo Del bloque de tierra Y el bloque de piedra Colocamos Un bloque de madera A esta altura Más o menos Ya que Vamos a poner Una puerta Aquí Ponemos Dos bloques A la derecha Continuando Nuestra estructura Una palanca Y un cable Que atraviese Todo esto Y al final Debemos de poner Una torchita Y enhorabuena Mi compañero Nuestro glitch Está terminado Y ahora Podemos conseguir Cosas muy OP Solo teniendo Un poco de paciencia Y ahora Pues ¿Cómo lo hacemos Funcionar? Bien Para eso es importante La antorcha Ya que esta Nos va a decir La dirección Con la que transformamos Nuestro objeto A ver Me explico La puerta Va a sufrir Transformaciones De objetos Del juego Al momento Que desactivemos O activemos La antorcha Pero para esto La puerta Debe de estar Abierta Hacia adentro De la estructura Así que Te recomiendo Poner un bloquecito Aquí extra Para que No te estés Equivocando Abrimos puerta Desactivamos La antorcha Y le damos Click justo Donde se ve La transformación De la puerta Y cuando se cierre Ya será Una puerta Diferente Y tu me dirás Meik Yo para que chingados Quiero una puerta Muy grosa Quiero armas Así bien Putentes Pues Repite este patrón Mientras esté cerrada La puerta Prendemos La antorcha Abrimos puerta Apagamos de nuevo Cerramos puerta Ahora Desapareció La puerta Pero no pasa nada Ahí sigue Prende otra vez La antorcha Abre la puerta Apaga antorcha Cierra puerta Intentándole Dar click A la esquina De siempre Y como ven La puerta Nos da Un sprite De la terra blade Lo quitamos Con un pico Cualquiera Y Tienes una terra blade Pre hardball Este truco Mientras No cierres el servidor Y no muevas Ningún bloque De la estructura Va a seguir funcionando Así quites Mil puertas De estos objetos Que estás consiguiendo Con esto Puedes conseguir Cualquier Item del juego Solo repitiendo La transformación De la puerta Y mira Si tú ni siquiera Has conseguido La mecánica Porque no has pasado Skeletron Entonces No puedes poner cables No te preocupes Igual puedes hacer Este truco Solo en el subsuelo Debes encontrar Alguna trampa Preferiblemente De dardos Y utilizando el cable De la trampa Y la placa De presión Solo calcúlele Un poquito A tu construcción Y te debería dejar De hacer Este truco La verdad Es que Casi no hay Restricciones Para este glitch A lo mejor Algunos por ahí Están todos nerviosos No se conforman Con solo una terra blade Y quieren Una zenith O una terra prisma Ahora Estás viendo Una lista Del orden De todos los objetos Que puedes conseguir Con este glitch Porque esta transformación De la puerta Si tiene un patrón Para conseguir objetos Entonces Si te interesa Uno en especifico Puedes buscarlo El link de este archivo Esta en la descripción Pero En este caso Daría un ejemplo De como conseguir La zenith Porque se que es lo principal Que quieran Mugres traposos Busquemos la zenith En nuestra super lista De objetos A ver Esta en la fila 119 Columna 25 O sea Que este es el objeto Número 3071 Entonces Tendrían que hacer Este patrón De la puerta 3070 veces Para que le salga La zenith Y la verdad Pude ser un gato Bien panchado Y dejar el tutorial Hasta acá Pero Soy pana Y les voy a enseñar Como hacer esto AFK Para que no les cueste Tanto la mano Ahora Para transformar Todo esto A un mecanismo AFK Cambiamos la placa A un contador De un segundo Y ponemos Otro contador Del otro lado De la construcción Con unos cables Que más o menos Se vean así Encendemos El primer contador Y el segundo Lo vamos a encender Cuando veamos Que la antorcha También se enciende Ahora Vamos a colocar Nuestra puerta Intentando colocarla A la vez Que se enciende La antorcha Como intentando Adivinar El momento En que se enciende Si lo hicimos mal No te preocupes Solo se va a romper Esta puerta Y debemos de poner otra Y si funcionó Solo veremos Como esta transformación De la puerta Se hace sola Ahora En mi recomendación Quédate con la Terra Blade Que sale A la tercer transformación Ya que la zenith Se va a tardar Como unos 50 minutos En la vida real En salir Lo cual La verdad Se me hace Mucho tiempo De tu vida Desperdiciado Y en ese tiempo Con la Terra Blade Casi casi Ya te estás pasando El juego Hay algo que omití Ya que Este truco Lo modificaron Los speedrunners Que juegan Terraria Que combinan Este glitch Con un poquito De joy Que hace este método 30 veces más rápido Pero la verdad Hasta para mi Fue difícil Entenderlo Entonces Si quieres La versión mejorada De este glitch Déjamelo En los comentarios Y si veo Que hay un buen De apoyo Hago esta versión Mejorada Así que Eso es todo Por mi parte Recuerda que estoy Haciendo directos En este canal Del calamity Todos los días Por si quieres Pasar un rato A saludar Yo me voy Mi gente Recuerden Un gran poder Conlleva Una gran responsabilidad Así que Ahora si ¡Abonos de mi video! ¡Abonos de mi video! ¡Abonos de mi video! ¡Abonos de mi video! ¡Abonos de mi video!